¿Cuál fue el momento más estresante, o es quizás el momento más estresante de la candidatura a Viña el piscinazo? No. ¿No? Es como el final, el relajo. No, la verdad que muchas de las chicas decían que el piscinazo era lo más estresante. Para mí fue el día que se iba a dar a conocer quién iba a ser finalmente la reina. Yo tenía mucha presión porque siempre es una reina. Y en mi año, en el 2018, fue por primera vez que se eligió en Viña del Mar reyes dobles. Es decir, rey y reina de Viña del Mar. Entonces, puede ser que el rey saliera de un canal y la reina de otro. Y Canal 13 quería llevarse el primer rey, por supuesto, y quería coronar 10 reinas consecutivas sí o sí. Ya habían 9. Y era la número 10. Entonces, sí, hijo de puta. Había buena presión. Qué presión. ¿Y si yo no gano? ¿Y si gana mi rey y tiene que hacer el piscinazo con otra? Canal 13 se me mata. Era mucha presión. Entonces, claro, Mati ganó con mucha ventaja porque primero dieron los reyes y dijo, ya estamos bien. Y cuando empezó el mío, yo, real, yo me estaba desmayando. Me estaba haciendo popó. Todo el popó que no hice en la candidatura. Lo quería hacer ahí. Y era Camila por arriba, Lisandra por arriba, Astrid Bea. ¿Astrid Bea creo que era? ¿Se llamaba Astrid Bea? No sé. Astrid. También iba muy abajo. Yo decía, pucho, yo sé que hicimos una buena candidatura. Quizás mi gente, como era más fiel, votó de primero y los papelitos estaban como abajo. Y de momento empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando yo me empato así, como un punto Camila por encima, un punto Lisandra, un punto Betsy. Después bajaba un punto, después subía la boca y era como, no. Era como un rindo bolseo que tú decías, mierda, ¿a quién le van a dar la pelea a los jueces? ¿Entendés? Y ya cuando Camila salía de atrás y yo estaba a un punto, a un punto con Lisandra, yo lo único que sentía, además tenía puesta una muela desde el estudio acá para poder oír, era que decía, vamos, cada punto se celebraba, vamos, mierda, vamos, vamos. Y ya estaba un punto y cuando yo veo, yo sentía que me desmayé. Yo celebré con euforia, ahí tengo mocos, perdón, porque todo el mundo me abrazó y dije, gané. Pero mi mente, no sé dónde estaba en ese momento. Fue como muy fuerte, fue fuerte, fue fuerte, fue fuerte. Lejos eso fue lo más impresionante, lo más lindo que viví, pero también lo más denso. Y lo otro que fue bonito porque lo recibí en la primera casa donde yo llegué a Chile. Ahí me trajo una familia de chilenos de Viña del Mar. Y yo pude, por lo menos, no tenía a mi mamá y a mi hermana acá, pero tenía como esa familia, que era mi familia en Chile, ahí apoyándome. Entonces, fue como súper lindo, como triunfar en la casa que me vio nacer, como una cosa así.